Quería recordar solo un momento A veces le hacen bien al corazón Sabes entre tú y yo ya no hay misterio El tiempo lentamente me enseñó Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Sabes ayer nomás te di mi vida Yo te escribí a fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Aparece esa delita entre mis manos Me vas dejando sola y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar Nunca te voy a olvidar Yo inauguré el delirio de tus besos Te amaba en un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol tus pensamientos Para ganar después tu plenitud Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Quería recordar Después morir No puedo amanecer tanta pasión En el amor no hay tiempo ni rencores Solo existen dos almas tú y yo Te quiero, quería recordar Yo no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga de ensoplar tu piel Pareces arenita entre mis manos Me vas dejando sola y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar Nunca te voy a olvidar